¡Hale que me cago quemando! ¡Pero ya! ¡Hale que me cago quemando! ¡Saca de foto! ¡Foto! Buena gente, hoy os presento mi puerto. Aquí lo tenéis, me costó toda la mañana hacerlo. No soy muy bueno decorando, pero lo intenté. Más o menos aquí tenemos la zona de crafteo, con los cofres. Tenemos las bases estas para poner los cofres unos encima de otros. Y haré un vídeo para... de estructuras y de construcción y todo eso. Lo tengo preparado. Tipos de casas y tal. Aquí tenemos la forja, todo para reparar y todo ese tema. Cortapiedras y tal. Aquí tengo puesto una pequeña... junté cuatro mesas. Y puse... por cierto, voy a quitar esto de aquí. Vale. Para poder brindar, te sientas. Coges la jarra. Y aunque el pío se levanta, pero puedes brindar y brindas con... con lo que tengas de... Por ejemplo, yo tengo hidromial, pues brindo con eso. Pero según lo que tengas en el inventario, lo que... Para poner la... La pones esta en el 5, pues... La pongo aquí otra vez. Bueno, le he hecho un par de cosillas, le he puesto luces, aquí... He hecho como un muelle para poder saltar a los barcos. Y ahora voy a explicar... Los tres barcos, cuáles son. Vamos a empezar con el primero que podéis hacer todos casi desde el principio. Que a ver lo que pide. Vale. Es el raft. O el cayuco, o la patera, como queráis llamarlo. Y... Con que tengáis trozos de cuero, resina y madera. Ya os dan la receta. Después tenemos... El carbe. Que es este de aquí. Espérate, antes de explicar el carbe, voy a explicar que... Cómo se maneja este. Este de la escalera para subir desde el agua, la tenéis aquí atrás. El timón lo tenéis aquí. Podéis ir para atrás. Le dais a la S, va a ir para atrás. Si queréis ir para adelante a toda velocidad, la W3B. Si queréis ir solo con el timón, mierda, me regalé un pozo. Si queréis ir solo con el timón, le tenéis que dar solo una vez. Y no se despega la pela, pero veis, voy para adelante. Y para dejarlo parado, así. Espérate, me acabo de tirar todo eso. Vale. Para salir la F creo que era. No, la E. Vale. Todo se maneja igual, pero os voy a explicar igualmente dónde está el timón y eso. Vale. Vale, tenemos también por aquí... A ver, sacamos el martillo. Este es el carbe. Este ya es diferente. Este nos pide... Tendríamos que tener ya recogido madera noble y hacer clavos de bronce en la forja. Para que no salga la receta. Entonces, con este... Es lo mismo, más o menos. Usamos timón. Para adelante, atrás. Para la S, lo mismo. ¿Qué más? Este es el único que tiene diferente. Que tiene estoraje. O sea, podéis meter cosas aquí. Tiene cuatro huevos. No tiene mucho, pero tiene algo. Vale. Y ya nos vamos al más grande. Que es este de aquí. A ver, vamos a subirnos. Ah, y en todo podéis poner el mástil así. Que no sirve para nada, pero... Está guapo. En aquel, no sé si os podéis sentar. Espera un momento, que eso no lo he visto. A ver, creo que sí. No. No, solo te sientas aquí. Y aquí... A ver, sí, taburete. Vale, vale. Aquí también te puedes sentar. Tiene tres huevos, ¿no? Sí. Tres huevos. Tres huevos para sentarte y uno para ponerte aquí. Aunque pueden ir de pie a la gente. Mientras no saltes, mientras vayas en la barca. No pasa nada. Vale, entonces este dijimos que es el siguiente. A ver qué necesitaba. Este ya es cuando hagamos los clavos de hierro. Cuando estemos ya en la de hierro, necesitamos también corteses centrales. Hay que cortar los árboles del pantano. Y este lo que tiene es que tiene mucho más estoraje. Muchísimo más. Se puede sentar una, dos, tres, cuatro personas y ponerse uno aquí. En verdad aquí se puede stackear la gente. O sea, ponéis todo lo que queráis. Y el timón como siempre. Y lo mismo. Para atrás, adelante. Ciertamos las velas. Etcétera. Vale. Eso es en los barcos. Aremos con la E. Vale. Ahora. Voy a ir con el barco este. Lo voy a coger. Y voy a intentar buscar la serpiente marina. Para ver si nos da el trofeo y la escama. Y también la comida. Para poder hacer las comidas. Que son las comidas, una de las comidas más chicas del juego. Y eso. Voy a hacer un cortito por aquí. Aleluya. Por fin aparece. Ahí está. Vale. Tengo tierra cerca. Hay que buscar tierra. Voy a girar. A poner uno. Vale. Voy a salirme del timón. Voy a coger el arpón. Voy a engancharlo. Bien enganchado. No es que ya me está destruyendo. Acá te voy a ponerle esto. Serpiente al arpón. Vale. La tengo. Veja. Ahora uno ataca. Voy a sentarme. A ver como estoy. Vale. Tengo que ir a la derecha. Vale. La voy a llevar a tierra. La tierra más cercana creo que va a ser esta. La arponeada todavía. No sé. No sé cuánto dura el arpón. Por eso lo voy a llevar lo más cerca posible. Es decir para siempre. ¿O qué? Voy a ver si el viento me llega para llegar hasta ahí. Vamos a ver. Todavía sigue ahí. Linebrook. Vale, vale. No aguanta todo el tiempo que da. Vale, 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 vale. Eh, ahí está por fin. Después de 400 horas. Esta vez estamos al lado de la tierra. Así que gente está cojando. Eh, ¿qué pasó? ¿Qué cojones? Pues desapareció sin a nada. Nada no existe. A la vuelta. ¿Qué cojones, tío? Se apareció y desapareció con la misma. I don't understand. Y voló. Mírala ahí. Vale, 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 vale. Vamos a girar un poquito. Vamos así girado. Salimos. Pongo el arpón. Apunto. Ahora, serpiente arpón. No estamos rápidos. Tiramos. A tope, a tope, a tope. Eh, pero ¿por qué no tengo V.A. encima? Bueno, da igual. Está rompiendo la barca, pero me la sudo. A ver si llego esta vez a tierra. Uh, la barca. La voy a romper todo contra tierra, pero me da igual. Tiene que dar tiempo. Vamos, 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 vamos. Vale. Cuento esto. No, no, no. Corre. Corre que se me va. Vale. Vamos en tierra. Y aquí la tengo que matar. A mele. Ya, me vienen putos villos ahora, tío. Porque no necesito. No. Te quieres estar quieto. Me van a terminar matando estos villos de mierda, tío. A ver. La serpiente marina se va. Hay que matarla. Vale, está muerta. Me dio las camas. Bien, bien, bien. Ahora tengo que quitar más estos tíos. Así me la arman, como siempre. Hay esqueletos y todo, tío. Qué suerte tengo yo. Qué buena bienvenida a la isla, ¿no? Mira tú, ¿qué hay? ¿Qué es? Hay otro arquero ahí. Madre mía. Me van a matar al fiero. No estoy con la armadura de troll. A ver si pueden subir aquí. ¿Eso qué es? Bueno, el barco se me hizo pija también, ¿no? Coger la carne. Comenzar mi rueda. Y me voy a pirar porque hay mucho. Dios, qué pesado. Eso, gente. Voy a hacer un corte y voy para casa. Y bueno, gente. Ya estamos en base. Vamos a hacer... Por cierto, dan 8 de escamas de serpientes. De comida me dio 7. Y poquito más. A ver, sería hacer el escudo. Te pide madera noble, que ya la tengo. Y hierro también. Y las 8 de serpiento. O sea, te da con una que mate. Te da para hacerte el escudo. Y ahí está. Y ahí está. Tiene... A ver, defensa. Poder de bloqueo, 90, 94. Y este... Este está a más 3. Poder de bloqueo, 115. Y este se puede upgradear. Sí, sí se puede upgradear, pero tengo que matar más... Más serpientes de marinas. Y bueno, gente, hasta aquí el tutorial de los barcos de serpiente marina. Acordaros que es mejor llevarlo a la tierra para que nos suelte todos los ítems. Tiene más posibilidad de que suelte todos los ítems. También sale por la noche. Suele salir más por la noche que por el día. Bueno, yo creo que sale solo por la noche casi 100%. Y qué más. Eso, llevaros el... El esto a avisar. Y matar la melee. No sé si con el arco, mientras esté en tierra también los datos los ítems. Y eso, gente, apoyar el vídeo. Y hasta el próximo vídeo.